Este sábado en Decisiones No te pueden borrar Te cobran una lana, pero dicen yo te voy a quitar del buro para que puedas No te pueden borrar del buro de crédito Ah, ya compré, no, no, Alfredo, defiéndeme Necesitas darme herramientas para yo poder ser tu defensor No te lo pierdas este sábado en punto de las 9 de la mañana por Gada TV La tele de aquí